El aprendizaje que hemos tenido en este corto tiempo por habernos puesto en el camino personas soñadoras, apasionadas, corajosas y sobre todo con los pies en la tierra proyectores de nuestro proyecto que hoy se convierte en una realidad que nos acompañaron en cierto momento y de una u otra forma aportaron nuestro gran desarrollo por los amigos y colegas del medio que han estado apoyándonos de una manera u otra desinteresadas en el beneficio del menor, a nuestra institución, a sus altos técnicos competentes que están día a día en la lucha por la concientización del mejoramiento genético también imposible olvidarnos por el largo trabajo detrás de bambalinas de sol a sol de nuestro equipo de campo, oficinas y de oficinas que sin ellos esta linda velada no pudiera ser posible el apoyo incondicional de mi madre, de mi familia y el amor por el campo y perseverancia que me enseñé mi padre concluyendo también el agradecimiento a Dios por todo esto y más y recalcar que todo el que cree en Él, todo le obra para mí señores, hoy es una gran noche de oportunidades en el cual estamos trayendo lo mejor de nuestra genética para abrir puertas y vendérselas a ustedes, así como también nuestros hermanos vecinos hicieron con nosotros por favor siéntanse en su casa, son bienvenidos nos encontramos hoy en día en el remate de embriones de Cabaña Mucárcel tenemos el día de hoy 35 lotes para ofrecer en el cual estaremos rematando embriones de la raza Nelor y son embriones de donadoras probadas es un Nelor de una genética productiva, una genética funcional y esperamos que sea un gran evento en el cual estamos promoviendo a la nueva era de la virtualidad ya que es un remate virtual el día de hoy y esperemos que tenga una buena aceptación y estamos contando con el apoyo de nuestra institución Asocebú y el apoyo de todos los compañeros de amistad de trabajo que hay en el ruro ya hace unos 3 años que a gente viene auxiliando a Cabaña Mucárcel en todo el trabajo de genética cuando envuelve a linhaje Lengruber hoy, él trae aquí los mejores animales que él tiene en cuestión son los mejores embriones que nosotros tenemos hoy en el mercado de toda la linhaje Lengruber, él investió mucho en este trabajo y quien está aquí para adquirir estos embriones ellos van a hacer una buena compra, por qué? porque estos embriones la persona está comprando las mejores matrizes y están utilizando los mejores touros, las mejores genéticas estos embriones en remate hoy, ellos tienen la característica de serem que vienen de un trabajo de prueba en mejoramiento genético son animales funcionarios, trabajados a pasto y que tienen todo el potencial genético de se trabajar también en Bolivia estos embriones son direccionados principalmente para un ganado de corte, ¿cierto? y también para el pessoal que hace pista, ¿no? ellos pueden aproveitar estos embriones, estas fêmeas y acasalar con animales de pista para correr pista también aquí en Bolivia el productor hoy puede tener la certeza que va a estar adquiriendo la mejor genética eso es impresionante, que va a tener acceso a los mejores embriones, los mejores touros, las mejores vacas que va a estar llevando para su fazenda y haciendo un mejoramiento genético dentro de casa también yo creo que el pecuario de corte en Bolivia, tanto de corte como de selección él tiene que visar una pecuaria de costos bajos, principalmente, y que sea realidad también en nuestro país, que es trabajar a pasto, ¿no? nosotros tenemos extensión, tenemos áreas, entonces nosotros tenemos que trabajar a pasto y una pecuaria de bajos costos yo creo que, Miguel, se ha hecho una muy buena inversión con matriz importada y una genética diferenciada básicamente son animales que vienen de las dos principales ganaderías importantes de Brasil como es Mundo Novo y Genética Aditiva entonces creo que la opción de adquirir animales de punta es en este remate por eso es que nosotros estamos aquí para apoyarlo, para confraternizar con él y a ver si podemos comprar algún embrión bueno, se están trabajando animales de biotipo diferente vamos a ver, creo que es la primera vez que se ofrecen embriones de este tipo de animales entonces estamos todos en la expectativa para ver cómo va el remate la verdad que es muy bueno que Miguel Océ al lado de Andrés, de Andrés Dick estén trabajando en esto realmente el mercado en Brasil se está yendo a los remates virtuales por costos, por muchas cosas, por mayor alcance entonces yo creo que estamos, tenemos que dar ese paso nosotros hacer lo mismo y probablemente empezar a hacer esto y seguirlo en Bolivia ya estamos comenzando a vivir lo que es Agropecruz comenzamos con este tipo de remates siempre se espera que salga bien, una buena iniciativa y siempre deseándole lo mejor bueno, buenas noches, primero que nada es el primer remate que se hace virtual bueno, hace muchos años hacían otro remate virtual pero se dejó de hacer y creo yo que es una muy buena opción en este momento por el tema de, son embriones nuevos animales más de campo que no se pueden estar trayendo a algún lugar entonces, con la facilidad que hay de la tecnología y todo eso ahorita te facilita muchísimo el tema de hacerlo virtual con video, filmación de la vaca, de la progenie, de los toros entonces, es una muy buena opción donde vas a tener una genética E de primera entonces, para los cabañeros y personas que quieren incursionar en la raza yo creo que es una de las mejores opciones que pueden haber invertir en embriones de primera calidad siempre uno gana los años de trabajo de los otros pero... Gracias.